La importancia de la respiración correcta, no solamente en el hecho de que respirar nos mantiene vivos, sino que a través de estos movimientos pausados y armónicos, forma parte de los procesos del cuerpo. Por ejemplo, el diafragma también guarda relación con el intestino grueso, con las dos puntas del colon ascendente, el transverso y el colon descendente. Si no tenemos una respiración correcta o toda esta zona está muy rígida porque tenemos una respiración superficial, este intestino grueso no va a funcionar correctamente. Vamos a tener estreñimiento a lo mejor porque las heces no van a tener ese... Sí, es que es como ese masajeado, ese movimiento que las va a ayudar a que sigan su recorrido a través del intestino grueso. El correcto funcionamiento del diafragma también se encarga de ayudarnos en el sistema linfático, ya que está distribuido los nódulos principales del sistema linfático, están muy cerquita de la columna. Entonces, ese bombeo también va a hacer que, a través también del juego de presiones que tenemos en nuestro interior negativa-positiva, se succione todo el líquido, toda la linfa y ayude al drenaje, ¿vale? Cuando estamos estresados, cuando tenemos ansiedad, cuando algo nos preocupa, que no tenemos una respiración consciente, una respiración completa, que respiramos solo aquí arriba, al final las costillas y todo esto se acaba volviendo como rígido, tenso, los hombros se nos cierran, sentimos el abdomen hinchado... Pues es por eso que siempre nosotros en osteopatía trabajamos el diafragma, porque es que no os podéis imaginar lo que llega a liberar, o sea, y está tan relacionado con tantos procesos, que para mí es un punto principal a la hora de trabajar, el diafragma. Un diafragma tenso también, por ejemplo, como hemos dicho, que está relacionado con la columna, con las vértebras lumbares, esa tensión puede hacer que también tengamos dolor de espalda y podríamos seguir así un montón de rato. Entonces, quería transmitiros con este vídeo, pues la importancia que tiene el hecho de respirar correctamente, de que a pesar de que, o aunque es una actividad que es inconsciente, ¿no? Pero, no sé, esos momentos muertos que tenemos, o cuando estamos en casa, pausas en el trabajo, en el metro, no sé, parar un momentito y hacer una respiración consciente y notar que el aire llega y llena los pulmones y se me hincha la barriga porque los pulmones están llenos, el diafragma está trabajando, está apretando las vísceras, entonces las vísceras aumentan porque son empujadas y toda mi caja torácica está llena de aire, ¿vale? Y después los pulsamos de abajo, arriba, vaciando primero abajo y después subiendo. Y a veces cuando haces esto dos, tres veces, por ejemplo, el otro día tenía un paciente que es muy nervioso y muy estresado y él me decía, es que a veces cuando estoy en casa y tal y estoy muy nervioso, yo hago eso, hago respiraciones, me pongo las manos en el abdomen y respiro así profundamente y es que me relaja un montón, pues obviamente que relaja un montón, ¿no? Porque no solo es respirar, estamos movilizando todo, estamos movilizando los pulmones, el corazón, regulando el ritmo cardíaco, el estómago, el hígado, los intestinos que son donde se guarda también mucha tensión, estamos relajando también la espalda, no sé, es que somos como un acordeón que se estira con fluidez, por eso es tan importante una correcta respiración. Si el diafragma está bloqueado y la respiración no es correcta, se va a ver afectado también, como hablábamos el otro día, el suelo pélvico, que el suelo pélvico, os acordabais que era el fondo de la caja, pero también hace las funciones de diafragma, porque en el cuerpo los diafragmas, no solo el respiratorio, sino el suelo pélvico es considerado un diafragma también y después tenemos otra especie de diafragma en la cabeza, también hacen al mismo tiempo de separadores de compartimentos, ¿no? Entonces, si este separador de compartimentos no funciona correctamente, el siguiente separador de compartimentos tampoco va a funcionar correctamente, ¿no? Es por eso de ahí que es importante tener una armonía en todo nuestro sistema corporal. Y si una parte se bloquea y sentimos dolor en otra, sí, puede estar relacionado. Como a veces decís, es que no sé si estará relacionado, sí, sí, todo en el cuerpo está relacionado. Todo lo que sientes lo expresa tu cuerpo, todo lo que piensas lo expresa tu cuerpo. Eres un universo, todo está relacionado. Por tanto, pues respirar, respirar plena y conscientemente, porque notaréis un montón de beneficios. Hasta la próxima.